Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo reseña de Virtu, el arte de gobernar Un juego de 2 a 5 jugadores con partida de oración aproximadamente unos 30 minutos por jugador En función del número de jugadores que jugué, pues será un tiempo estimado o aproximado Y a partir de 14 años, lo edita en castellano a Rakis Game, que desde aquí le he mandado un saludo Y su autor es Pascal Riebrauch y está ilustrado por Erregetska, F. Waze, S. P. Cool, A. Stepanova Y también tenemos que decir que este juego, este Virtu, a pesar de ser un juego, bueno, es un juego de 2 a 5 jugadores Se juega diferente a 2 jugadores, de hecho esta reseña voy a explicaros cómo se juega, cómo funciona a 2 jugadores Y las reglas de a 2 jugadores, porque ya sabéis que este juego, si visteis la presentación, tiene 2 reglamentos Estas reglas de 2 jugadores, además de Pascal Riebrauch, lo ha hecho Bernard Philippon, ¿vale? El reglamento de este juego a 2 jugadores, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, ¿de qué va? Ah, mira, por aquí también nos está diciendo José Abul, precio Muchísimas gracias, imagina, si te sale, acaba de renovar su suscripción, quizá más es ya aquí con nosotros Bienvenida una vez más y gracias por todo el apoyo, bueno, descomunal que tiene hacia el canal, imagina si te sale Encantada de formar parte de vuestra familia de jugones, vuestra no, vuestra es vuestra, es vuestra, es vuestra, es nuestra en conjunto En fin, como, bueno, estaba diciendo aquí José Abul, el PVP o el precio, ¿no? El precio por el que podéis encontrar este virtud en 50,95, lo podéis encontrar en el caso de que, bueno Decidáis comprarle ese que sale, bueno, ya está a la venta, este virtud Y resumidamente, ¿en qué consiste este juego? Bueno, como hemos dicho, en función del número de jugadores, se va a jugar de una manera o de otra Cambia algunas cosas, como alguna acción que tienes cuando son de 3 a 5 jugadores Hay influencia, hay orden de turno, bueno, una serie de pequeños cambios Que al final, pues, van a hacer el juego que funciona de una manera u otra ¿Por qué? Porque esto es un juego de control de territorio, un poquito de... También tiene de wargame, donde vamos a intentar dominar las diferentes localizaciones De este mapa que tenemos Y, bueno, pues tendremos que luchar, conseguir trofeos, dominar ciudades En fin, una serie de cosas a lo largo de una serie de años Y cada año se divide en dos fases Una fase de primavera y una fase de invierno Donde todos los jugadores jugarán su primavera Y luego iremos al invierno igualmente Y realizaremos una serie de cosas Hasta que pase, bueno, detrás de 5 jugadores Una serie de casuísticas para que se acabe la partida Y a dos jugadores, o bien gane el rey de Francia, domine Nápoles O si se acaban los 21 turnos, que son 21 años El jugador ya pasaríamos al recuento de puntos Y en caso de empate, ganaría Nápoles Resumidamente, resumidamente, lo que hablamos sobre ello y Mario Resumidamente, el juego sería eso Así que no os mováis a la pantalla cenital Para ver este pedazo de despliegue que tiene el juego Que estáis viendo aquí, bueno, parte de él Porque algunas cosas se nos pierde por aquí Como algún componente Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a empezar a entender sobre este virtud? He preparado la partida, como he dicho Para dos jugadores Concentración máxima, efectivamente He preparado la partida para dos jugadores Y siempre que se juegan dos jugadores Se van a jugar con el rey de Francia Y con el rey de Nápoles ¿Por qué? Porque el juego a otros jugadores se juega con los colores que queramos Por cierto, como siempre Se me ha olvidado arreglar la cámara cenital Así que esto es un filler Sí, sí, es un filler Total, totalmente es un filler, Di Mario Total, que en función del número de jugadores Pues, claro, a dos jugadores se juega siempre con el azul y el amarillo El rey de Francia, digamos que siempre va a ser el jugador inicial A dos jugadores Y a varios jugadores De hecho, esto se jugaría por la otra cara Porque esta cara es de dos y cinco jugadores Y a tres y cuatro por la otra cara Y aquí tenemos, pues, el orden de turnos El tema de la alianza Historias que, bueno, pues que solo se juega De tres a cinco jugadores Bueno, pues como hemos dicho A cada jugador le vamos a dar su tablerito De, en este caso, el rey de Francia Y el rey de Nápoles Para empezar es un juego simétrico ¿Por qué? Porque cada jugador va a empezar Con una configuración distinta En el caso del rey Como hemos dicho Cogería este El rey de Francia Cogería este marcador de acciones Lo va a poner por la flor de lit Y va a empezar con estas cuatro cartas Las cuatro cartas las puede colocar Donde quiera Tanto en los cortesanos ¿Vale? Que tiene disponible Incluso tendría uno más O en las acciones Como quiera Las puede colocar las cuatro cartas En la disposición que quiera Ahora lo veremos con el amarillo Que lo tengo aquí colocado Además, bueno, pues se va a colocar En el tablero Estas dos ciudades Que las va a dominar Con dos ejércitos Y dos ejércitos aquí Y el amarillo Y cogería evidentemente Las ciudades de Milán Y de Turín Que las está controlando Y estas los setas Que tenemos por aquí También las va a coger El jugador azul Además Tendrá una Una carita de esta De agente ¿Vale? Y cuatro en la reserva De ejércitos Además empezará Con cuatro florines Con cuatro de dinero El jugador amarillo Que es el rey de Nápoles Empieza con estas tres cartas Y las colocará también Como quiera Las puede colocar En los cortesanos Las puede colocar En las cartas de acción Donde quiera Evidentemente Pues lo suyo Es colocar aquí una Porque tiene una acción libre Que ahora entenderemos Cómo funciona El tema de las acciones Bueno, algunas de las cartas Tienen aquí La acción Porque las diferentes acciones Que podemos hacer en este juego Están reflejadas En estos simbolitos Pues si nosotros ponemos Esta carta aquí O la ponemos aquí Pues va a cambiar la acción Que luego lo hubiéramos visto Además Pues va a colocar Va a dominar Estas cuatro ciudades Y va a tener aquí Dos ejércitos Y cuatro ejércitos En la reserva Como estáis viendo Ya ejércitos tenemos diferentes También va a empezar Con dos caritas de estas Con dos agentes Y luego en la reserva Y luego en la reserva general Pues el amarillo Tendrá aquí Estas Y el azul Pues las otras ¿De acuerdo? También empezará Con cuatro florines Y su marcador de acción Eso ante Bueno y evidentemente Con sus cuatro ciudades Que está dominando Y esta loseta De principado De Nápoles Bien Luego También vamos a colocar Como he dicho En el tablero En el centro de la mesa A los Ciudades La llama Ciudades principales Que estas ciudades A lo largo de la partida A dos jugadores Recordad que estoy explicándolo Para los jugadores Las vamos a poder O bien Conquistar O sitiar Se dice O bien Con la influencia Hacer que Crear una alianza Y si conseguimos Hacer esa alianza Que sea para siempre Pues conseguiremos Tener esas ciudades En fin Colocaremos Todos estos marcadores Como nos dice En el setup Colocaremos Estas dos cartas Aquí Del blanco Y las dos ciudades Del blanco Con esto y esto El rojo Lo mismo Como estamos viendo Con el rojo Y con el verde ¿Por qué? Porque si en algún momento Algún jugador Consigue Hacer una alianza Eterna Para siempre Pues se cogería Esas cartas Esas ciudades Estas cosas Y digamos Que también Va a pertenecer A su A su reino ¿De acuerdo? Además para los jugadores Aquí colocaremos Esta loseta Para tapar eso Porque aquí nos pone Un poco El recuento de puntos Porque al final La partida También va a cambiar El recuento de puntos En función del número De jugadores Pues con dos jugadores Se pondría esto aquí Porque esto No se va a usar Bien Luego Tenemos aquí Una serie De diferentes Personajes Que estos personajes Se van a ir contratando En la fase de invierno Como hemos dicho Esto tiene dos fases Pues se van a colocar aquí Todos los personajes Que son Iguales Y Algunos de ellos Solo se pueden Conseguir Uno por Bueno Todos se pueden conseguir Uno por invierno O sea Yo no puedo comprar Dos personajes Iguales En el mismo turno ¿De acuerdo? Bueno Pues colocaremos todo A excepción del papa Y de no sé quién más Que se quita Lo pone en las instrucciones Y luego Dejaremos a un lado Para que Podamos comprarlo A lo largo de cada invierno Esta loseta Que la podría comprar El jugador amarillo Esta loseta Que la podría comprar El azul Y estas losetas Que también las podemos comprar Además Tenemos aquí Una serie de cartas De indulgencia Que es como Préstamos Que las vamos a dejar aquí Y que esto Al final de la partida Pues si lo sigues teniendo En tu tablero de acciones Pues te van a Te van a quitar El punto de victoria Así que Ojito con los préstamos Que los carga el diablo Y por último Colocaríamos Este tablerito Con la influencia De los diferentes Jugadores Que no están jugando Digamos Con el blanco El verde y el rojo Que se van a colocar Uno aquí Otro aquí Y otro aquí A dos jugadores Vamos a retirar Todas las catedrales Porque no van a haber catedrales Pero se colocará Esta casilla Esta fichita de catedral En el primer año Como hemos dicho El juego De los jugadores Va a durar 21 años Cuando llegue al final Haríamos un recuento de puntos Siempre y cuando El rey de Francia No domine Nada Si consigue dominar A lo largo De esos 21 años Pues sería el ganador De este virtuo Y bueno Ya tendríamos Resumidamente Un poco el setup Inicial Para dos jugadores Ya os digo Que a 3, a 4, a 5 jugadores Cambia totalmente El setup Y no nos vamos a detener En eso Luego tenemos aquí Una carta Vale Una cartita de estas gigantes Donde nos pone Resumidamente Como funciona el juego A dos jugadores Tanto a dos jugadores Por esta cara Como a 3 y 4 jugadores Y el juego Realmente Bueno Tiene como hemos dicho Dos fases En cada uno de los años Y como hemos dicho Siempre El jugador inicial A dos jugadores Va a ser el jugador azul En todos los turnos Con lo cual Primero hará La fase de primavera Que es coger El pipote este Que tenemos aquí Que es este de las acciones En el primer año En el primer turno Lo colocará Donde quiera Pero luego A lo largo de la partida Lo puede mover Uno O dos espacios Gratuitos Si lo quiere mover Más de dos espacios Tendrá que pagar Una moneda O Tendrá que pagar Flechitas como esta ¿Vale? Esa flechita ¿Cómo se paga? Cuando en las losetas Que tenemos Tanto de ciudades Como en las cartas Hay simbolitos abajo Pues cada vez que yo quiera Usar un simbolito de esos Que ahora explicaremos Como funciona Y le doy la vuelta A la loseta Y esto indica Que está Agotado ¿De acuerdo? Bueno Pues para avanzar Este marcador de acciones Lo que vamos a hacer Al principio De nuestro turno De la primavera Lo moveremos siempre O un espacio O dos Y más de dos Que ya seáis pagando monedas O pagando flechas Donde acabe El marcador Realizaré La acción Como estáis viendo Tenemos diferentes acciones Del gobierno Del gobierno La pluma Que significa Anexión O influencia A dos jugadores Porque A tres y cinco jugadores Solo sería anexión ¿Vale? De hecho A dos jugadores No está la acción De mecenazgo ¿Vale? Luego aquí tendríamos La espionaje Guerra ¿Vale? Diferentes acciones Que podemos hacer A lo largo Del turno De la primavera Entonces Donde acabe El marcador De acción Realizaré La acción Que ahora os explicaré Pormenorizado De cada una De ellas Pues bien Cuando esto Acaba ahí Realizo la acción Y una vez Que he terminado De hacer Bueno Primero lo haría El azul La primavera Elegiría la acción Haría la acción Pum 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 Lo que sea Luego el amarillo Hacer la acción Pum 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 Lo que sea Y luego Iríamos a la fase Final de la primavera En el sitio Donde haya Batallas Asedios Se van a resolver Los asedios Por orden de turno Una vez que se hayan Resolvido Los asedios Iríamos al invierno Y en el invierno Van a pasar una serie De cosas Que vamos a tener Que pagarle A nuestro ejército Con dinero Vamos a poder Reorganizar nuestras cartas Vamos a poder Comprar cartas De aquí Vamos a poder Reclutar Una serie de cosas Que ahora Iremos a explicar ¿Vale? Y ya está Cada vez que se hace Una fase de primavera Y de invierno El jugador inicial Que es el rey Pasa esto Hacia adelante Aquí solo se va a pagar A los A las A los ejércitos Cada vez que llegue El marcador A una casilla Donde sale Una moneda Con una X A dos jugadores O sea A tres y cinco jugadores Se pagaría Al final de cada invierno Pero A dos jugadores Solo se va a pagar En esta ronda En esta ronda En esta ronda Y además Va a tener otro coste Diferente Al de Tres y cinco jugadores Básicamente Funcionaría así Cuando llegue Al final de la partida Van a darnos Una serie de puntos Todo lo que estáis viendo aquí Que los pondremos En este Block De puntuación Que a dos jugadores Pues ni esto Se va a puntuar Ni esto Se va a puntuar Porque es mecenazgo Y esa alianza Que lo vamos a tener En la parte de tres Y cinco jugadores Bien Una vez visto Cómo funciona El turno Vamos a ver Qué hace cada una De las acciones En este caso La primera Que es gobierno Que nos colocamos aquí Bueno Antes de eso Cuando nosotros Colocamos las cartas Y nos damos cuenta Tiene un espacio Para una carta Y otro espacio Aquí como debajo Para una segunda carta Si nos damos cuenta Todas las cartas Tienen simbolitos Aquí debajo Y esos simbolitos Si los colocamos así Es como mejorar La acción Y eso significa Que cuando yo venga aquí Puedo hacer esta acción Y puedo ganar Y usar Estas Ayudas O simbolitos Que tenemos aquí Que ahora lo iremos Entendiendo a lo largo De la explicación Bien Bueno Pues qué hace Cada una de las acciones Bueno Como hemos dicho La preparación Cada uno se coloca Las cartas como quiera Y qué es lo que hace Cada una de las acciones Bueno Pues tenemos El gobierno Cuando yo me coloco aquí Además En esta parte Tiene ya una coronita Pues por cada corona Y por cada Cruz ¿Vale? Por ejemplo Una cruz Sería este Que debe ser el cardenal ¿Veis? Aquí tiene una cruz Y una corona Todas las cartas Que tienen dos simbolitos Tres simbolitos Lo que sea Que viene así con un este Solo podemos usar Una de ellas Cuando los usamos Y los agotamos Por ejemplo Si este está aquí Y yo uso este simbolito Le doy la vuelta Para indicar Que lo he agotado Igual que las losetas De ciudad Y las losetas Del principado de Nápoles ¿De acuerdo? Pues bien Entonces Evidentemente El coste De cada carta Viene aquí arriba Lo que cuesta Pues tres monedas Una corona Y una Y una cruz Bien Pues cada vez Que nosotros Usamos El gobierno Podemos usar Todos los simbolitos Que hay en esa acción En este caso Solo hay un simbolito Porque está Digamos La base del tablero Pero cuando nosotros Pongamos Por ejemplo Este que es gobernar ¿Vale? Si yo lo pongo aquí Y luego yo le pongo Otro para mejorarlo Por debajo ¿Vale? No tiene por qué No tengo por qué poner aquí Gobernar Encima Gobernar otra vez Puede ser Otro tipo de acción ¿Vale? Pero bueno Para el ejemplo Que lo he puesto Así Pues lo tendríamos aquí Y si yo vengo aquí Yo puedo hacer La acción De gobernar Porque está aquí Y tengo aquí O bien dos coronas O una corona Y una carita Sea de un agente O un Puedo elegir Lo que quiera De las dos cartas Pues bueno Por cada corona Y por cada cruz Que elija Que puede ser De la acción Que tenemos aquí O de las diferentes cartas O sea Los setas de ciudad O de las cartas que tenga Evidentemente Lo que use Fuera de la carta de acción Lo hago Y le doy la vuelta Para indicar Que ya lo usado ¿Vale? Pues por cada una de esas Puedo volver a darle la vuelta A dos ciudades ¿Vale? A dos losetas Por ejemplo Imaginemos que esta loseta Yo la tengo agotada Esta loseta también La tengo agotada Y esta loseta Que podría elegir O bien ganar dos monedas O una corona O esto Cuando yo gano dos monedas Pues puedo ganar dos monedas Las cojo de la banca Las cojo de la banca Y le doy la vuelta ¿Vale? Eso es el único recurso Que lo vamos a ganar físicamente El resto El resto de recursos Cuando lo usamos Le damos la vuelta Y lo agotamos ¿Qué significa esto? Que si yo tengo Que me sobran coronas O me sobran Un tipo de recurso Pues lo pierdo ¿Vale? Entonces esto Se me quedaría boca abajo Pues con la acción De gobernar Por cada corona O por cada cruz Voy a darle la vuelta Voy a darle la vuelta A dos loseta ¿De acuerdo? Y esa sería la fase O sea la acción De gobernar Luego tenemos La acción De De comercio Que es La de este barquito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por este Follow Chris Crone Corner Bienvenido a este Derectito Y bueno Aquí tenemos la acción De De comercio Que simplemente Por ejemplo Si yo ven aquí Al comercio Imaginemos que ahí Tengo la carta Vuelvo hasta aquí Y cuando hago comercio Por cada barco Que gaste En este caso Aquí tendría ya un barco Por cada barco Que gaste Voy a ganar dos monedas Pues Solo tengo este barco Bueno Aquí también tengo un barco Pues imaginemos Que hago Barco Y barco Dos barcos Pues ganaría Cuatro monedas Esa sería la acción De Comercio Luego tenemos La acción De Vamos a pasarnos A la de espionaje Espionaje Por cada carita De estas Vamos a poder colocar Estos agentes Estos agentes Vienen A Digamos A molestarnos Muchísimas gracias Por ese Por esa Ride Chris Crowe Corner Y bienvenido A todo Y a todas Sigo Explicando Cómo funciona Este virtud Que ya sabéis Que sale Mañana a la venta Bienvenido A todo Bueno Pues Como hemos dicho Por cada Carita De estas Que usamos Por cada simbolito De estas Podemos poner Las caras Que tenemos Las cabezas Que tenemos aquí De agentes Cómo conseguimos Estos agentes Pues bien Estos agentes Los vamos a conseguir Por ejemplo Cuando yo compre A estas cartas Sale aquí un simbolito De conseguir otra agente Yo me consigo Esta carta La compro Y Ah Pues tengo otra agente Pues ya tengo otra agente Igual que los espacios Que están aquí En blanquito Hasta que no consigamos Losetas Como por ejemplo Esta loseta Que me va a dar Otro espacio más Para los cortesanos No voy a poder colocar Ahí los diferentes cortesanos ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo En cuenta A la hora de Colocar Y comprar Los diferentes Artesanos Cortesanos En nuestras posiciones Pues bien ¿Cómo va el tema De la agente? Pues cada agente Por cada carita Que yo use Puedo colocarlos O bien En una localización Para aumentar La influencia En el caso De que sea Mi propiedad Por ejemplo Si yo tengo esta ciudad Y pongo aquí una carita Pues voy a tener Más uno de influencia Si se lo puedo poner Incluso A otra ciudad enemiga ¿Por qué? Porque ahí me va a facilitar Me va a bajar Uno en la dificultad A la hora de O bien Asediar O bien Conquistar una ciudad ¿Vale? Se lo puedo poner En una ciudad enemiga O en una ciudad neutral O en una ciudad principal ¿Vale? Lo puedo poner donde quiera Y también Lo puedo colocar En una acción De el otro jugador Que es para también Fastidiar Imaginemos Pero Recomienda al juego Sobre todo En las primeras partidas Que solo se pueda poner Una por jugador Para no Para no Molestarnos mucho También podemos Encontrarnos Que nosotros Tenemos esta carita aquí Podríamos gastar Una cara Para quitarnos La carita Del otro jugador ¿Vale? O sea Podemos pagar Los diferentes Las diferentes caritas Muy bien Para poner caritas En diferentes localizaciones O quitarnos caritas Que nos están molestando Del resto de jugadores Y digamos Que esa es La acción De el espionaje Bien Luego tenemos La acción Voy a quitar esto Del medio La acción De anexión Para dos jugadores La anexión Podemos hacer Dos cosas O bien Conseguir Influenciar Ciudades Ganar el control De esas ciudades Y que necesitamos saber Para conquistar Ciudades vacías Bien Pues tenemos Ciudades Adyacentes Por tierra O por mar Cuando vamos Por tierra Tenemos que tener La ciudad Adyacente En este caso Esta ciudad Está adyacente A esta y a esta O sea que yo Siendo el amarillo Podría venir aquí También podría venir aquí Porque adyacente Y por agua Pues podría venir Podría irme A cualquier ciudad Donde haya un puerto ¿Vale? Pero me va a costar Más caro evidentemente ¿Qué es lo que me va a costar? Me va a costar Tantas coronas Más una ¿Vale? Más coronas O sea Tantas coronas Más una Como la influencia Que tenga ese lugar Que quiero llegar Me explico Imaginemos que Aquí no hay gente Y yo quiero venir aquí Pues yo voy a necesitar Aquí en esta ciudad Pone un 2 Para conseguir Influenciar esta ciudad Y tener yo El territorio de esta ciudad Tengo que usar Dos coronas Tres coronas Una corona más Que el número Que pone en esta casilla Con lo cual Yo pagaría Mis tres coronas De la manera que hemos dicho ¿Vale? Pues tendría que usarlas O bien Con las losetas Y con las cartas Dándole la vuelta Para poder Anexionar Esa ciudad ¿Qué lo consigo? Pues cojo Uno de mis marcadores Que luego van a ser trofeos Si me lo quitan La gente Y coloco Mi 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 Marcador Y además Cogería La losetilla De esa ciudad ¿Vale? Ahora mismo no la voy a buscar Pero bueno La ciudad que sea No sé dónde está Imaginemos que es esta Que no es el caso Pero la cojo Y me la quito Con ello conlleva A tener más De nuevo Más simbolitos Y más losetas Que me van a ir dando Por cierto Me viene aquí el ejemplo Porque túnez Sale aquí Una pluma Que es la acción De anexión Tachada Como que esta Túnez No se puede conseguir Bajo anexión Solo se puede conseguir Bajo la guerra ¿Por qué? Porque algunas casillas Como por ejemplo Túnez O Cagliari O Ragusa Tienen un simbolito De pirata Como están ahí los piratas No es tan simplemente Llegar Ay no hay nadie Me quiero No Para conseguir estas localizaciones Donde hay un pirata Necesitas hacer La guerra Para conseguir Esa localización Si no No podría Pues bien Como hemos dicho Podemos anexionarnos A una ciudad Que tengamos Adyacente Pagando ese número De coronas Siempre más uno Al poder O al nivel De esa ciudad Y también podemos Conquistar cualquier ciudad Si vamos desde un puerto A otro puerto Pero vamos a tener Que pagar Un barco Por cada mar Que atravesen ¿Qué significa eso? Que si yo estoy Por ejemplo En esta ciudad Y quiero conquistar Esta ciudad Podría Tendría que pagar Tres coronas Porque cuesta dos Y barcos Porque voy a ir Por el agua Un barco Por este mar Otro barco Por este mar Y otro barco Por este mar Con lo cual Si yo quiero Desde esta ciudad Evidentemente Es absurdo Es absurdo Y detectar Cuando tengo En este mar Una ciudad Y con un solo barco Porque están En el mismo mar Adriático Conseguiría Ancona Gastando solo un barco Que si estoy aquí Pero si por ejemplo Yo no tengo esta ciudad Es que no es el caso Pues me costaría Tres barcos Porque estoy atravesando Tres mares Para llegar A esa ciudad Con lo cual Necesitaría Tres coronas Y tres barcos Para conseguir Anexionarme A esa ciudad Además Con la pluma A dos jugadores Podemos ganar influencia Como hemos dicho En las diferentes Familias O Bueno Diferentes colores Que tenemos aquí En este marcador ¿Cómo? Pues por cada Corona Que usemos Tanto aquí Como aquí O Cruz En el blanco Para Mover Esto Hacia un lado O hacia otro ¿Vale? El amarillo Evidentemente Bueno El azul Debería sentarse aquí El amarillo Debería sentarse aquí Entonces Cuando alguien Usa Pues imaginamos Que el amarillo Usa dos coronas Y hace uno Y otro ¿Vale? De hecho aquí no sale El dibujito Con la corona Hacia la izquierda Hacia la derecha Y esto va a hacer Que esas ciudades Sean Pasen de ser neutrales Por ejemplo Si esto está neutral Cualquier jugador Tanto el azul Como el amarillo Si vienen aquí Es una ciudad neutral No tiene la influencia De nadie Pero Si tú tienes La influencia Cuando vengas aquí Para el otro jugador Va a ser hostil Y eso le va a hacer Que a la hora De conquistar Esas localizaciones Te cueste más trabajo O menos trabajo También podemos Conseguir La alianza Para siempre ¿Cómo? Para ello Tiene que estar El marcador Tenemos La alianza En favorable Y en alianza Con lo cual En el momento En el momento En el que tú Tengas un marcador Dentro De esta Posición De alianza Puedes Solo Y exclusivamente Hacer esa acción O sea no podría Anexionarte a otra ciudad Simplemente Tienes que gastar Los recursos Para conquistar O digamos Hacer esa alianza Con ese tipo De recursos Imaginemos Que yo lo pago Me cojo el verde Y a partir de ahora Me llevaría Todo su ejército Todas sus ciudades Pasarían a ser mías Lo que conlleva A que yo tenga Disponible Todos estos recursos Y estas cartas También me las podría Colocar En las diferentes Posiciones Que a mi me interese Además En cualquier momento De nuestro turno Tanto Ya puede ser O bien En la primavera O bien En el invierno Podemos coger Un préstamo Que es La indulgencia La indulgencia Solo se va a colocar En la casilla Donde esté el marcador Pero ojito con esto Porque si esto Va dando la vuelta Y volvemos aquí Y lo tenemos No vamos a poder hacerlo Así que Tendremos que pagarlo Después Para conseguir Devolverlo Y no Quitarnos espacio En nuestro tablero Y bueno Ya por último Nos faltaría El tema de la guerra ¿Cómo funciona la guerra? También Cuando nos colocamos aquí La guerra es para Mover A nuestras tropas A nuestro ejército Este ejército Lo vamos a ir moviendo De tal manera Que vamos a necesitar Caballos Para moverlo De un lugar a otro Y si lo movemos Por ciudades Que son de nuestro territorio O que pertenecen A nuestra alianza Podemos ir avanzando Todo lo que queramos Pero si llegamos A un territorio Donde es neutral O es de un enemigo Se quedan ahí parado Y luego En la fase Final de la primavera Se van a resolver Los asedres Que ahí es donde Vamos a ver El tema de la guerra ¿Por qué? Porque durante El turno Ya sabéis que El primero jugó Un jugador Y luego jugaría El azul Y luego jugaría El amarillo Se van a ir moviendo Las tropas Y cuando ya se hayan Acabado El movimiento De todas las tropas Se van a realizar Las diferentes guerras Esa guerra Las vamos a poder Utilizar Con estas fichitas También de Guerra Que algunas Lo tienen aquí Que por ejemplo Esta tienes que pagar Una moneda Si quieres tener Uno de fuerza Más para la guerra ¿Vale? Y las cogemos aquí Para recordarlo Todas las fichas Que no se usen Luego En la resolución Resolución De los asedios Pues si no Las devolveríamos Entonces ¿Cómo van El tema de la guerra? Bueno Esto Os lo voy a explicar Aquí un poco Porque sale Aquí un cuadradito Un cuadro Con el tema De los ataques Y las defensas Bueno Pues en función De la gente Que haya En esa posición Pues el atacante Va a tener Más uno Por la tropa Que esté presente O sea Pues cada tropa Que tenga Va a tener Uno más De fuerza Uno por Bonificación De guerra Utilizada Que es Las fichitas Estas que hemos dicho Que tenga En esa localización Y luego El defensor Pues va a tener El valor De la ciudad Como he dicho Las ciudades Tienen un valor Más Menos uno Si el atacante Tiene un Un agente Luego En función De si La ciudad Neutral Tiene un agente La ciudad Controla Por un jugador Pues tiene Más tropas En función De todo Este cuadro Pues vamos a ver Quien gana Esa resolución Esa batalla En función De lo que pase Imaginemos Que aquí Pues el azul Era el dueño De esta localización Y por lo que sea Pues el amarillo Gana El territorio Esta fichita Se la queda Y es un trofeo ¿Vale? A dos jugadores Podemos Conseguir Todos los trofeos Que queramos De tres a cinco jugadores Solo podemos tener Un trofeo Por jugador A la hora de ganar Los puntos Al final de la partida ¿Por qué? Porque esto Al final de la partida Cada trofeo que consigamos Va a ser Un punto de victoria Bueno Luego en función De quien haya ganado Pues tendrá que retirar Su tropa A un sitio adyacente O eliminarla En función Del número de tropas Que se hayan visto En juego En esa En esa batalla Y ya está Esas son las diferentes acciones Que podemos hacer En la primavera Una vez que ya hemos terminado La primavera Y ya hemos hecho La resolución Del asedio Pasaremos al Invierno Pues bien Como hemos dicho En el invierno Siempre que empiece El jugador Siempre que empieza El jugador azul Al principio Tú no vais subiendo Pues en el invierno Cada vez que estemos En una ronda Donde hay Una casilla Con una X Vamos a tener que pagar A nuestros ejércitos Que están en el tablero Cada dos ejércitos Una moneda Con lo cual Si tengo un ejército Tendría que pagar Una moneda Si tengo tres Tendré que pagar Dos monedas Si tengo cuatro Tendré que pagar Dos monedas Luego Vamos a reorganizar Nuestro palacio En nuestro tablero Representa el palacio Y vamos a organizar Nuestras cartas De los cortesanos A las acciones En fin Una cosa que se me ha olvidado Como he dicho Estas cartas Cuando las van usando Se le va a dar La vuelta Y en el momento En el que El marcador Pasa por aquí Que hay un marcador Que hay un Un simbolito Reactiva Las cartas De nuevo Cuando esto pase Por aquí Todas las cartas Que tienen aquí Las vuelve a reactivar Pues bien Como estábamos diciendo En esta fase De invierno Vamos a reorganizar Nuestro palacio ¿Y cómo se reorganiza? Pues bien podemos Los cortesanos Pueden pasar A esta Al palacio Y las acciones Del palacio Pueden pasar A los cortesanos Por ejemplo Yo puedo poner Esta carta La podría poner aquí Y a lo mejor A mí me interesa Esta carta Pues ya no tenerla aquí Y la quiero tener Como cortesano Ahora Si la mando Como cortesano Pasa a estar A votarla ¿De acuerdo? Bueno Podría cada jugador Reorganizar su palacio De la manera Recordad que Como máximo En cada una De las acciones Puede haber Como máximo Dos cartas Y luego Podríamos Contratar Bueno Comprar Los diferentes Personajes Que tenemos aquí Pagando el coste Que nos sale Aquí a la izquierda Arriba Para llevarnos Bien A nuestras zonas De cortesanos O a nuestras zonas De acciones Ya sabéis Que algunas Pues por ejemplo Esta Cuando la contrate Me va a dar Un nuevo agente De la reserva O las diferentes Cosas que hemos Oído diciendo Ya sabéis Que esto Solo se puede Conseguir una Por cada fase De invierno O sea por turno No podemos Conseguir más de una O sea podemos Contratar las que queramos Pero no Las mismas En el mismo En el mismo turno Y luego También podríamos Contratar De los Ejércitos Que tenemos En nuestra reserva A nuestras ciudades ¿Cuál es el precio? Pues si yo quiero Ponerla en mis ciudades Iniciales En este caso En el amarillo Es Nápoles Y Rosano Podría pagar Una moneda Para ponerla En esa ciudad Me cuesta una moneda Sin embargo Si lo quiero poner En una ciudad Controlada O sea en cualquiera De las otras ciudades Que tenga Me costaría Tres monedas Y también Podríamos comprar Las diferentes Losetas Que tenemos aquí Pagando su coste Como hemos dicho Ya sabéis que esto Solo puede comprar Amarillo Esto el azul Y aquí tenemos Las diferentes Losetas Que podemos Adquirir En esta fase De El invierno Y una vez Que se ha terminado La fase de invierno Pues como hemos dicho Volvería a empezar En azul Y haríamos otro turno Así hasta que O bien El jugador azul El rey de Francia Domine Nápoles O se llegue Al último año A 1997 Creo que era No 28, 99 A 1500 Creo que era O 1501 Lo pone en la instrucción No recuerdo Que año Y en ese momento Se pasaría Al recuento De puntos Que para ello Tenemos aquí Nuestro blog De puntuación Donde colocaremos Los nombres Y vamos a hacer Una serie de puntos ¿Qué nos va a dar puntos? Pues bien Punto nos va a dar Todas las ciudades Tanto Normales Y iniciales Que tengamos En este caso Imaginemos que Cada vez va a la partida Ahora pues yo tendría Uno, dos, tres, cuatro Cinco puntos Porque tengo cinco ciudades Por cada trofeo Que haya conseguido Un punto de victoria El jugador Que tenga Más cruces En su palacio En su cortesano Tendría Dos puntos de victoria Luego Las cartas También nos van a dar Una serie de puntos De victoria Que los contaremos Bueno, todo eso Lo vamos a ir colocando aquí Porque las cartas Y las grosetas Nos pueden dar Puntos de victoria Pues también Los sumaríamos Las cartas De indulgencia Que tengamos Nos van a quitar Un punto de victoria Y como estáis viendo aquí Victoria automática Si el azul Consigue controlar Nápoles ¿Vale? Bueno, pues todo eso Lo sumaríamos Y el jugador Que tenga Más puntos De victoria Sería El ganador De este VIRTU Y bueno Ya habéis visto Un juego Sencillo Para toda la familia No es nuevo Es un juego Ya habéis visto Donde De esos juegos Que ya tienes que ser Un experto Bueno, un experto Te tienen que gustar Los juegos de este tipo De este tipo No es un juego sencillo Para jugarlo Con alguien Que nunca juega Un juego de mesa Y es un juego Que está pensado Para aquellas personas Pues algo Que os gustan Los juegos de control De territorio Os gusta un poco Ese one game La influencia Además tiene su parte De acción Y al final Pues para todo ese público Va a ser un juego Que va a estar Super Va a encajar Perfectamente En su biblioteca Ahora Opinión ¿Qué parece este VIRTU? Bueno Os voy a hablar Evidentemente De la parte A dos jugadores Porque es como Es lo que hemos explicado Pero realmente Al final Es un juego Que va a funcionar A dos Porque han hecho Un reglamento Totalmente diferente Que a 3 y a 5 Bueno, totalmente diferente Ya sabéis que A 3 y a 5 jugadores Pues vamos a tener Ese track Donde nos vamos a ir peleando Por ser el jugador inicial Va a haber muchas más batallas Y al final Creo Que el juego Estaba De hecho Su autor Que lo tenemos aquí A Pascal Riva Había hecho su juego De 3 y a 5 jugadores Y luego vino Este señor Que lo hemos dicho Al principio de la reseña Bernal Filippón Que dijo Oye Este juego Es mucha gente Que ha jugado a jugador Y también Tienen derecho a jugarlo Pues sí Pues todo Entonces Claro Eso de la lucha De 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 que sentar tranquilamente y echar a dos jugadores 60 minutos fáciles un poquito yo diría que un poco más también es verdad que si eres el rey de francia y dominan nápoles fácilmente rápido pues al final puede acabar incluso antes de tiempo y bueno es un juego de esos que necesita que mesa para jugarlo los componentes como he visto está muy está muy bien acabado tenía aquí componentes para rellenar la mesa y con mucha con mucha de jugabilidad porque como estáis viendo tanto si lo había jugado a jugadores como tres cuatro y cinco jugadores para empezar el setup cambia en función de si sois tres tiene un setup si sois cuatro otros 65 otros y si sois dos jugadores también tiene otro y luego pues como estáis viendo a lo mejor oye un día juego yo con el rey de francia otro día juego yo con el rey de nápoles al final todas esas cosas van a hacer que el juego por fina bastante partida y nada más dejadme dejando los comentarios que os pareció este tú si os mueren estos tipos de juegos si lo tenéis no sé un poco ese feedback y como siempre si ha gustado el vídeo a me gusta suscribiros y seguirnos por las redes sociales y nada jugadores que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ah 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 Gracias.